El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado, SIDEAPA en Guadalupe, Victoria, tiene problemas financieros que preocupan y afectan a su población. Por una deuda aproximada al millón trescientos mil pesos, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía en los pozos, situación por la que los habitantes de dicho municipio padecen la falta de agua potable. La presidencia municipal al Sistema Descentralizado de Agua Potable le ha estado transfiriendo recursos, le ha estado subsidiando en los últimos tres años para que se mantenga a flote, pero ya en esa ocasión no fue posible realizar esto. Se colapsa el sistema por adeudo de dos o tres meses de adeudo de electrificación, se busca un convenio con la Comisión Federal de Electricidad y pues ellos se rehúsan, no aceptan un convenio de pagos donde se pague de manera normal los meses y el adeudo se esté abonando en meses siguientes y no lo aceptan. Y pues ellos deciden suspender el servicio de agua potable, pues cortando la luz en todos los pozos, ¿no? Es alrededor de un millón trescientos mil pesos con la Comisión Federal de Electricidad porque también presentan adeudos con el Infonavit y con el Seguro Social, ¿no? Estamos hablando que en su conjunto debe andar una deuda entre los tres organismos de entre cuatro y cinco millones. Que déjame decirte que lo del Seguro Social, por ejemplo, se les ve las cuotas desde el dos mil siete, o sea, se vienen abastrando este déficit y para la que sigue también va a estar muy complicado a menos de que se les haga una aportación extraordinaria para sanearlos en los próximos años. El diputado local David Ramos Cepeda señaló que es imposible que SIDEAPA pueda sustentar esta deuda y las acumuladas también a Infonavit y el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que el Ayuntamiento de Guadalupe, Victoria, habrá de gestionar un recurso extraordinario, al gobierno del Estado. Mira, tenemos, el presidente municipal está haciendo una gestión ante la Secretaría de Finanzas y el propio gobernador del Estado para que apoya a Guadalupe Victoria con un recurso extraordinario para poder liquidar el adeudo que se tiene con ellos, pero esta no va a ser una solución definitiva. ¿Por qué? Porque en dos, tres, cuatro meses vamos a volver a presentar esta situación por el déficit de ingresos que tienen los sistemas de agua potable por un lado y por otro lado las altas tarifas de comisión.